qué amorros pues el día de hoy quiero hablar acerca de los headliners que acaban de salir hay unos jugadores bastante buenos otros que si bien quedan un poquito cortos pueden pueden tener alguna mejora sale son 11 jugadores otra vez sin porteros creo que en este fifa los porteros son irrelevantes para para jay empezamos con el señor chic el señor chic a 12 mil monedas eso indica que va a ser complicado una la nacionalidad no es muy buena y dos si tienes un jugador de por ejemplo de si tienes una plantilla de la bundesliga es un poquito complicado porque el jugador es 42 s2 de pie débil no se va a mover así llegué a 99 todo no se va a mover va a ser un poquito complicado encima tiene una un ritmo decente los tiros están bien el dribbling es bueno pero no es el mejor y la energía no es suficiente para mí el team es medio medio cosa que no me agrada en en trades o en rasgos tiene con estilo tiene tiro colocado y tiene propenso a lesiones si este jugador tuviera el el tiro con él con la parte externa del pie con el pie externo con tiro con el pie a la parte externa del pie podría ser útil por ese 2 de pierna débil pero lo limita mucho ese 2 de pierna débil podríamos darle cazador sin problema pero no tendría una mejora en dribbling yo en lo personal me salió en unos sobres que habría es un rato eran como dos o tres por eso no subo vídeo entonces yo le voy a dar motor para que tenga una mejora en ritmo una mejora en pases que no necesitan solamente necesita pase corto que ya te ya es decente y una mejora en dribbling sale podría darle finisher para mejorar igual pero el problema es que me quedaría sin esos cinco puntos de ritmo entonces yo creo que sí o si necesitan motor si lo ocupan de manera natural y el jugador no tiene ningún problema con él pueden darle este cazador y sería un poquito más ofensivo pero yo por por cuestiones lo voy a utilizar con motor para ver cómo va pero recalco es es una carta limitada aunque tenga mejoras va a ser complicado por la energía el ritmo y el cómo se mueve y ese 2 de pie débil que yo creo que lo mata el señor cullibaly al señor cullibaly 288 mil monedas se me hace un poquito caro pero no es malo el jugador es muy bueno el problema con él era el darle darle enlazarlo sale con otros con otros jugadores para la serie está bastante bien para para jugar con él con una en una plantilla híbrida es complicado 77 90 obviamente esto quiere decir que el jugador es es bueno para carreras me parece que largas no cortas perdón cortas porque el sprint es el más rápido que tiene y llega a su velocidad máxima en va a tardar un poquito pues es siempre me confundo con esto si si tiene más sprint que aceleración me parece que son para cortas y si tiene más aceleración que sprint creo que son para largas pero bueno puede puede estar equivocado y en la energía es bastante utilizable la defensa es buena ese jugador le tendremos que dar la sombra y 87 99 más 98 de defensa se va a ser un muro el problema es si le ganan la espalda o si hacen algún drible o si es en algún movimiento hábil y te dejan atrás no lo vas a poder alcanzar es el único detalle pero si lo mantienes atrás encima es medio alto si lo dejas atrás no creo que tengan ningún problema en el rasgo solamente tiene el cabezazo potente pero recalco no es malo el problema es que lo limita mucho a la ala ala este ala ala sería una plantilla de la serie o que tengas iconos alrededor de él pero no se ve mal a virtud van dyke es otro jugador que es bueno sale ya él ya tiene un último último de wick cosa que por ejemplo el señor cullibaly no tiene entonces va a ser complicado que sea continuamos de wick porque ya cuánto llevamos ya llevamos creo que 14 o 13 semanas y no ha sacado un último de wick entonces el señor van dyke por lo menos tiene tiene potencial es una carta un poquito más utilizable sale recalcó el dribbling es un poquito mejor tiene una buena compostura una buena reacción es la defensa es buena creo que sombra es lo que se le tiene que dar 79 99 me preocupa un poco la aceleración yo no ocupado la carta de oro pero he visto que es buena y no sé si llega a tener alguna mejora obviamente le subirían dos puntitos esta carta podrían darle entonces al ancla para que quede por ejemplo quedarían no tendría que ser sombras y o sea te quedarían 81 99 y una mejora en 99 de defensa pero ese es un poquito más útil recalcó es medio medio eso le ayuda en trades tiene cabeza su potente y liderazgo pero por el costo recalcó se me hace un poquito elevado pero tiene opción de mejorar sale el señor marcos acuña siempre será una bestia tiene buen buen tiro buen ritmo buen pase buen dribbling buena defensa buen físico si lo queremos para defender sombras puede ser como lateral izquierdo de medio centro defensivo si lo queremos para atacar le podemos dar cazador para hacer medio izquierdo para hacer un box to box entonces este jugador es de los más completos y es cierto tiene tres de pie débil pero seamos sinceros puede 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 jugar en donde tú quieras sale menos en las ofensivas netas como por ejemplo el mes o media punto delantero pero fuera de eso tiene buenas características y encima es una nacionalidad link que hable hasta cierto punto y tiene opciones de mejorar sale es 82 esta carta si me gustaría me gustaría tenerla después de éste sale el señor james reese sale 159 mil monedas 84 hay una mejora de seis puntos en ritmo y defensa 3 y físico 3 sale es cierto puede mejorar es medio es alto medio sale es más ofensivo es 3-3 creo que está bastante bien es derecho por la banda derecha eso también está bien si le damos sombra el jugador quedaría bastante bien como de defensivo incluso podríamos utilizarlo como un medio centro defensivo la compostero es un poquito baja y la energía 85 creo es lo mínimo sale pero si se me hace un poquito elevado por ese costo se me hace un poquito elevado recalco si el jugador llega a tener alguna mejora obviamente que va a ser más más útil pero si si esperemos a ver qué tal con él me agrada recalco pero si necesita una mejora en físico en energía en específico luis díaz va a ser una con una carta bastante buena porque la carta de 83 es bastante útil es rápida se mueve bien entonces esta carta en específico yo por ejemplo le daría si lo vamos a ocupar ofensivamente finisher sale para que 99 83 99 creo que por la altura un 80 por el 44 la nacionalidad no es muy link que hable la liga es usable hasta cierto punto si tiene una plantilla de la de la liga nos les va a servir bien para objetivos y si no puede entrar como cambio muy buena energía sale esta es una carta también que se ve bastante bien por eso es cara en otra situación pues básicamente eso podríamos darle marksman para que tuviera mejora en tiro dribbling y físico pero creo que finisher es lo que lo que le va a beneficiar más candreba me sorprende 15 mil 500 monedas tiene una carta de 82 que con diferencia en la carta 82 tiene 76 de ritmo mientras que la esta carta tiene 90 tiene 89 de energía lo cual está bastante bien el dribbling es decente a excepción de reacciones que se pueden mejorar y la composición es su baja sale por las características yo le daría cazador sale para que fuera totalmente ofensivo carreras hacia adentro y tratar de tirar el problema es que es medio medio y en en rasgos solamente tiene tiro libre potente y ya entonces va a ser un poquito complicado en esa parte es derecho por la banda derecho lo cual ayuda pero también es 44 fuera de eso podríamos darle marksman al jugador que es este tirador no rematador tiradora baja para mejorar tiro dribbling y físico pero no tendrías una mejora en ritmo entonces a cazador también podría funcionar pero ya depende del uso necesitaría utilizarlo para ver si ese dribbling le sirve si es útil o si o si se queda corto en cuncu obviamente el señor en cuncu va a ser va a ser muy muy bueno a pesar de que es 43 tiene buenas características yo tengo la versión del player of the month sale si el jugador recalco si estas cartas llegan a tener una mejora en player of the month team of the week me parece que suben sale uno más si vamos a suponer que la siguiente carta del señor en cuncu es 89 esta carta que subiría 90 vamos a suponer que la siguiente carta del señor en cuncu es 90 esta subiría 91 no siempre va a ser uno más de lo que salga buen ritmo buen dribbling a tiros decentes buen pase esta carta creo que cazador si o si no me tengo en el 36 y 91 con la energía que tiene y estar en el centro le ayuda bastante tiene encima tiro colocado y tiro con el pie exterior tiro con la parte pierna con la parte externa del pie entonces creo que es una carta muy buena y si la llegan a tener es bastante útil encima es francés lo cual le ayuda a linkear con algunos otros jugadores esta carta es de las mejores el señor carrasco 121 mil monedas la energía es decente el ritmo está bien el tiro es también bueno de hecho todo está bien del del jugador yo creo que le daríamos cazador 99 99 no al con y se ve bien 98 97 mejoras en físico mejoras en tiro 44 y encima tiene solamente con estilo entonces si quiero compararlo con el señor vinicius que el señor vinicius es muy bueno pero si hacemos la comparativa vamos a suponer que a este señor le damos halcón y a este señor le damos finisher 479 4 tiene mejores que stats generales el señor carrasco en la cuestión de pases solamente ocupamos pase corto el dribbling obviamente el señor vinicius tiene mejor pero el señor carrasco tiene mejores reacciones y mejor compostura y en cuestión de energía obviamente el señor vinicius está mejor entonces está en teoría en stats mejor que el señor vinicius pero quién sabe cómo se sienta dentro de del juego necesitaría necesitaría probarlo me llama también la atención para mi plantilla de la de la de la de la de la santander el señor simeon tiene una carta de 84 12 mil monedas tiene una mejora de 3 4 5 puntos pase si lo mejoraron con 8 puntos tiene la carta la player of the moon 45 mil monedas 38 mil se más accesible sale tomando en cuenta que tiene una mejora de 3 5 4 8 esta carta obviamente es 3 3 es no no es muy bueno tiene cabezazo potente y sólido encima es alto alto podríamos ocuparlo como delantero o incluso como ms o el problema es la energía 79 energía se me hace muy bajo se me hace muy bajo para un delantero está bien pero para un ms o no 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 le va a dar esta carta cazador o en su defecto podríamos darle finisher para que sea lo más lo más ágil posible esta carta si o si vas a tener que tenerla arriba que se quede arriba y que no baje para nada porque si corre si se te va se te va a morir el señor kilian mbappé obviamente es una va a ser una bestia 5 mil 800 o sea que le vas a pedir a esta carta realmente no tiene tiene 99 de ritmo ya no le mueves nada tiene 91 de energía encima de 54 tiene los traits de tiro con el pie exterior por la parte externa del pie tiene si te hubiera colocado sería mejor pero esta carta es básicamente lo quieras dar marksman finisher sniper o sea es una carta muy buena hay jugadores bastante buenos sale en específico jugadores que me llaman la atención escarrasco acuña y días obviamente en papel en cuncu de ahí jugadores que ya sé que son decentes pero que si me salen obviamente estaré bien y si no no hay ningún problema señor van dyke colíbal y jugadores que dejan un poquito que desear obviamente chic semeón candreba hasta cierto punto no es malo pero entonces sí 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 hay jugadores buenos y hay jugadores que dejan que desear pero recalco esperemos a ver qué qué es lo que es lo que hay de momento voy a traer al señor chic como review vamos a abrir algunos otros sobres en lo que en lo que hacemos el review con lo que editamos y a ver si sale algún otro jugador pero bueno déjenme la caja de comentarios quién quién a quién les gustaría probar aquí quienes entran en su plantilla y pues bueno nos vemos al siguiente y